Finiquitamos con la firma, básicamente contempla la entrega de las instalaciones como tal, de la dotación 100% de esta registraduría auxiliar del municipio de Barranca Bermeja, que cuenta pues con toda la tecnología también, porque cuenta con sistema de cámaras de seguridad, el turno digital, se le va a instalar el internet, todos los servicios para que pueda operar y brindar un mejor servicio descongestionando la registraduría especial que tenemos cerca a San Silvestre, entonces esto va a facilitar que haya una mejor atención, que las comunidades de este sector, que es la Comuna 5, 6 y 7, se beneficien grandemente con este servicio que va a estar mucho más cerca y va a permitir que ellos se puedan desplazar y tenerlo pues ahí a la mano para que lo aproveche la comunidad.